Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz dominguito rico, oh my god Hoy es primera vez en mi vida que paramos tarde, o bueno, me paro tarde porque Señor Peter se para tarde siempre Así que yo me voy a ir tarde, nos paramos a las 10, acabamos de terminar de comer, son las 11 Ahorita me voy a cambiar chicos, porque quiero ir a Staples, no sé si ir a Staples o para Office Depot Yo creo que quiero ir a Staples porque vi mucho que decían que Staples es un poquito mejor Y creo que sí, porque yo he ido para Office Depot y creo que sí me gusta un poquito más, bueno no me acuerdo de Staples Pero bueno, quiero ir para Staples y hacerlo allá Quiero ver si encuentro las hojas, el precio, calcular un poquito el precio con Amazon, a ver qué tal está lo de las hojas Y me gustaría aunque sea imprimir un sample, como uno, para ver qué tal está y también saber los precios Porque si no, entonces pido las hojas en Amazon y lo imprimo yo acá, porque justamente acabo de comprar la tinta, el cartucho para la impresora Entonces si no lo imprimo acá y pues se me sale más económico, entonces pues vamos a hacer eso Y también ahorita les voy a mostrar, yo fui para Ross y estuve comprando unos pantalones, unos cargo jeans Pero me los probé y estoy como que entre sí, entre no, entre sí, no Me gusta que me quede un poquito más baggy, como le dicen, más aguado, más flojo Entonces ando entre eso, de sí, sí, no, no, no Especialmente con uno, ahorita se va a mostrar el beige, especialmente con ese Quiero ver si encuentro uno en talla 0 en vez de 00 para ver si me queda un poquito mejor, más flojito Porque ahí se me queda, obviamente me lo puedo subir y me queda perfecto y todo Pero eventualmente pues a lo mejor subo un poquito más de peso, quién sabe ¿Saben qué? Déjenme mostrarse, no sé si todavía lo tengo acá o está en el carro Ando por acá viendo chicos a ver si ordeno las invitaciones desde Canva Porque mi primera amiga Kendra me dijo que ella ha escuchado buenas reseñas de que son buenas Entonces estoy pensando a ver si lo mando imprimir acá Porque puede que me salga barato, dice que son 30 dólares nada más, 30 y algo de dólares nada más Entonces voy a ver porque lo bueno de esto es que si ellos me lo imprimen Se supone, igual que esta compañía, se supone que ya iba a venir listo sin tener que yo cortarlo Y eso porque si en Staple o en Office Depot si lo mando a imprimir yo al final lo tengo que imprimir ¿Saben? Entonces así que pues estoy viendo a ver qué es lo mejor para mí, qué es lo que conviene más Entonces vamos a ver porque si no entonces pues ya no voy a imprimirlo y lo mando a hacer desde acá Creo que no vamos a ir a Staple, creo que no, creo que sí lo voy a ordenar acá porque primero me sale más barato Aquí 50 invitaciones son 35 dólares, acá me salió 35 y me salió 40 y pico más shipping Aquí no sé todavía si me cobran shipping pero es más económico y creo que sale bien Y dije ¿saben qué? Voy a hacerlo aquí porque aquí también dice que si hay cualquier problema Que me contacte con ellos y ellos me lo resuelven Entonces sí, yo creo que sí lo voy a ordenar acá y pues ya me viene picadito y todo Vamos a ver, si no ya mi última opción sería pues yo misma hacerlo e irlo a imprimir y así Pero por mientras vamos a ordenarlo acá y pues esperemos que todo salga bien ¡Yay chicos! Menos mal lo hice así, menos mal me puse a ver porque les digo que mi prima me dijo Que ella había escuchado como buenas reseñas Así que pues nada, lo mandé a hacer y tú puedes mandar a hacerlo para que te llegue a tu casa O tú puedes buscarlo en una de las tiendas que ellos tienen que es FedEx y Staple Y yo puse Staple porque me parece que Staple es como un poquito más profesional Y a lo mejor la gente le echa más ganitas En cambio cuando uno va para FedEx a imprimir y eso como que no mucho Entonces nada, lo puse para el Staple que justamente iba a ir Y bueno vamos a ver si me dice que está listo hoy, si está listo hoy chévere Si no pues lo buscamos mañana Y lo que me gusta también de esto es que pues ya viene picadito y todo O sea ya viene cortado y todo a la medida Y yo no lo tengo que hacer porque si yo lo hubiese ido a imprimir yo Obviamente yo tendría que cortarlo, todas las imitaciones a la medida, esto y lo otro Pero esto me vino buenísimo Y no solamente eso chicos 50 imitaciones por 35 dólares Claro que si tú quieres agregar el sobrecito te cobran creo que 8 dólares extra por eso Pero yo voy a estar reusando los sobres que me llegó de ayer de la compañía esa de ayer Así que no los estuve pidiendo Y también ellos tienen free shipping No te cobran por el shipping En cambio esta otra compañía por cualquier cosa te iban a cobrar 8 y algo por shipping Este no, así que está buenísimo Ya les digo que tal está cuando me llegue Así que bueno ya no voy para ningún lado creo O bueno a lo mejor y si voy a salir a lo de los pantalones esos de Ross que les digo O no sé porque hoy es domingo, quién sabe cómo están las tiendas O a lo mejor tengo que ir para la tienda del dólar porque necesito comprar la basurita Nosotros le llamamos así en Venezuela basurita lo que se le pone a los cotillones Para hacer la caja de las Bridesmaids y así poder ya como que enviarlo ¿sabes? Y pues obviamente compartirlo aquí con ustedes porque si lo hago Como les digo quiero esperar a que ellas les llegue Y luego pues compartirlo aquí con ustedes o no sé Vamos a ver qué pasa pero hoy me quiero poner a utilizar la máquina Por lo menos a empezar a hacer los nombres de las Bridesmaids Y como les digo dárselo Es que también me gustaría tener la invitación Porque cuando vea a mi amiga de acá Pues para dárselo Y a lo mejor también para enviar las invitaciones junto ¿Sí me explico? Vamos a ver qué pasa chicos Esto es un enredo por lo que estoy esperando por las invitaciones Por lo que estamos esperando O bueno yo estoy esperando para tomarnos lo de las fotos Para hacerlo de las fotos Pero Peter ya sabe necesitamos el horario de él Depende cuando él tenga libre y así Y como ha estado enfermo No has podido como que ver su horario como tal Entonces vamos a ver qué pasa chicos Vamos a ver si por lo menos Me dicen hoy que está lista la invitaciones Y si está lista Bueno yo creo que hoy tampoco lo puedo hacer Porque tengo que pedir unas cosas todavía en Amazon Para las invitaciones Vamos a ver qué pasa Pero yo creo que si vamos a salir Voy a ir a hacer esto de A lo mejor de Rose De Rose Y mostrarle los pants Aunque les quiero mostrar también Que yo creo que no me voy a quedar con los negros Porque al día de hoy Cargo unos cargos Que son negros Entonces El negro no me lo voy a quedar Y así es que me gusta que me quede flojito como este O sea baggy como le llaman Pero estoy pensando todavía en el beige A ver si me quedo con el beige O si busco una talla más grande Miren chicos Estos son los pantalones Que les digo Hay estos Que son los cargos Jeans Ven Y así es como me gusta que me queden como más Flojitos No tan apretados Y esos de Rose Son como Súper apretados Así que este es mi fit Del día de hoy La verdad Me encanta Love it Chicos de verdad que el calor Acá en la Florida No se puede Hoy no me eché el ácido hialurónico Pero también mi El protector solar que me he hecho Saben Y la crema que me he hecho Que es una súper súper hidratante Se ve así Pero bueno Les voy a mostrar rapidito Pantalones O los cargos Miren Este es Es un poquito diferente A lo que yo cargo El día de hoy Y este Yo lo pedí hace mucho tiempo De una compañía Y me acordé Que tenía varios pantalones De que si blanco Negro Estos cargos Tengo unos marrones Pero esos no me quedan Que por cierto Voy a llevar a donar ropa también Compré estos Y bueno Se ve oscuro Porque no le quité todavía La cosa esta Para tapar el sol Pero es un cargo jeans Así Y está arrugado Porque pues está Metido en la bolsa Pero nuevamente les digo Son muy Como apretados Y eso que dicen Que son boyfriend Y son high waist Están lindos Pero Si encuentro A lo mejor Unos ceros A lo mejor Y Lo cambio Y también agarré Uno negro Pero estos tienen como Como con unos hilos blancos Pero es el mismo ¿Ven? Son unos cargo jeans No sé que tanto Les puedo mostrar Así Pero este si es cero Este si es cero Pero tampoco Queda muy como Flojito Y como les digo Yo soy fan De cuando quedan así Flojos No tan pegados Entonces Vamos a ver Si lo encuentro En este otro Ross Porque este fue En otro Ross Que fui Que ahí es donde Normalmente Yo encuentro Pantalones Para mí Porque para mí Es muy 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 difícil Encontrar Parte de abajo O me queda muy grande O no me gusta Como se me ve Porque cuando uno No es tan voluptuoso A la parte de atrás Uno tiene que ser Un poquito piqui En lo que se le ve bien Y en lo que no se ve bien Voy a devolverlo chicos ¿Dónde está el recibo? Ahí está el recibo A eso voy a ir chicos Y bueno Y si de aquí a allá Me dicen que la Mi orden está lista La busco Aunque no sé Porque como hoy es domingo No sé si a lo mejor Vaya a estar listo O no Vamos a ver qué pasa Pero sí Vamos a hacer estas diligencias Y me vengo a casa Porque Peter también Quiere hacer unas diligencias Y yo quiero aprovechar Porque si él va para Home Depot O Lowe's O lo que sea Ir con él Porque tengo que comprarle Como una caja Para meter las cosas Para mi hermano Para poder enviarlo Chicos quiero pasar A este lugar Que está aquí mismo A ver Creo que está aquí mismo En esta misma plaza Porque quiero averiguar Cuando debería yo Llevar el vestido Para alterar Para arreglarlo Obviamente todavía No tengo el vestido Pero quisiera Como más o menos saber Porque me quedan cinco meses Y ayer mi prima Kendra me dijo Que tú tienes que Estar pendiente Porque tienes que saber Cuánto va a durar Para que lo arreglen O sea Cuánto tiempo te lo dan Esto y lo otro Entonces Esperar a que lo manden Dependiendo del vestido Que vaya a elegir Y todo eso Entonces quiero ver Porque también tengo que ver Porque mi prima dice Que para consulta Y eso Ellos también te cobran Por preguntarle ¿Saben? Vamos a ver Ah, no sé Creo que está cerrado Ah, sí Está cerrado El día de hoy O déjenme ver Ah, sí Está cerrado El día de hoy No trabajan hoy Bueno No importa Voy al frente entonces Que es donde está Ross Para hacer el cambio O para devolverlo Depende Cierto Yo quiero preguntar acá Para ver Porque obviamente Ya de aquí a allá Probablemente nosotros Ya vivamos en la finca Entonces también necesito Ver si hay algo bueno Por allá Porque si no encuentro Nada que tenga Como esta señora Que tiene como Cinco estrellas Entonces pues Me he hecho el viaje Para acá Y ya Pues saben Lo importante de los vestidos Es buscar a alguien Que te haga eso Bien Porque si no Imagínense Puede ser un desastre Te puede quedar feo Y No, no, no Ni siquiera lo quiero pensar En cambio Y esta señora Tiene cinco estrellas Cinco estrellas 108 Reviews Comentarios Así que Nada mal Wow Esto es un milagro Que esté vacío El parking lot Un domingo Wow Voy a ver si encuentro algo Más cerquita Si no Me devuelvo Wow Esto de verdad Es primera vez O bueno No sé si No es que no he venido Un domingo La verdad No sé Pero los fines de semana Como viernes y sábado Siempre está llenísimo Oh my god chicos Siempre está pasando Ese camionecito De ice cream Del lado No sé si escuchan Qué cómico Siempre está pasando Por acá Y bueno Ahorita vamos a salir Otra vez Porque vamos a hacer Algunas diligencias Peter quiere Ir a devolver Algunas cosas Que necesita Devolver Y bueno Me llegó por acá Algo de Amazon Que quiero mostrarles Miren Me llegó esto Que quiero estar utilizando Mi mamá siempre utiliza esto Ella no utiliza El enchinador Rizador Como ustedes le llamen Ella no utiliza eso Sobre todo porque Eso maltrata mucho Tus pestañas Y hace que se te caiga Esto y lo otro Entonces ella siempre utiliza Estos que son De heater Que calientan Quiero ver Qué tal Quiero ver si funciona Así que vamos a probarlos Aquí juntos A ver Si funciona Obviamente Les dejo saber Yo sé que Los que son como tipo Enchinador Como los enchinadores normales Ese no me gustó tanto Y aparte ¿Cuál es el sentido? Estás haciendo prácticamente Lo mismo Apretándotelo ¿Sabes? En cambio Estos Estos no Estos tú te lo vas pasando Y te lo vas pasando Y te lo vas pasando Y ya Y eso es lo que yo Pues obviamente quiero Así que vamos a probarlo Si funciona Este fue el más económico Porque es tan cariñoso Estas máquinas Este me costó 10 dólares Los otros Hay de 20 y pico No baja de 20 y pico Entonces este vamos a ver Si funciona A veces dicen que Lo barato sale caro ¿No? Pero a veces no es tan cierto ¿No? Entonces vamos a ver Si es verdad que Lo barato sale caro Esta es otra cosa Voy a tener que cargarlo A ver si déjenme Lo cargo Ah no Tiene un poquito de batería Sí vamos a hacerlos Vamos a ver si funciona Esta cosa Algo que me gusta De este es que tiene Acá Lo caliente que está Está en 75 Celsius Ok Si me lo está Medio levantando Yo me voy a dejar Rimmel ahorita Para que lo puedan ver Una vez compré uno Para hacer video Pero ese de verdad Que no sirvió Para nada Este sí Siento que calienta Wow Obviamente ahí no me lo ven Porque no tengo Rimmel Déjenme ponerme Ay miren Lo puedo poner hasta 80 85 Wow Lo único que Con esto hay que Tener paciencia Me voy a colocar Rimmel Ahorita estoy utilizando Este de Jeffree Star Me gusta No me para mucho O sea no me lo deja Parada mejor dicho Pero me gusta Porque es A prueba de agua Pero Pero Es fácil de remover Saben Es resistente al agua Mejor dicho No es waterproof No Ahí están mis pestañas Voy a esperar A que se Se seque un poquito Y Lo vuelvo a pasar Disculpen ustedes La luz Ya saben Cómo es esta cosa Se va Se viene Se va Wow Si calienta Tienen que tener cuidado También Pero me gusta Porque calienta Bien Este si que calienta Chicos Y si Ayuda Tanto Si lo para Chicos Le vas a las Tejo finitas Y no me las puede Ver bien Ahorita Les voy a mostrar Bien Con el Rimmel Pues Wow Vamos a colocarnos Rimmel O pestañina Pestañina Mascara Yo creo que Nosotros somos Los únicos Que les decimos Rimmel O si en sus países También le dicen Rimmel Déjeme saber Porque Creo 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 Que la mayoría De las personas Le dicen Mascara Bueno Ahí está Si me gusta Si siento que Me las Enchinó Me las paró Coméntenme Ustedes Que creen Personalmente Yo siento que Funcionó Bastante Bastante Bien La verdad Me gustó Me lo voy a quedar Pero es lo que Les digo Tengo que empezar A probar Como diferentes Rimmels Vamos a ver Si Benefit Me manda otra vez Todos los Rimmels Porque Yo me deshago De ellos Porque yo siempre He estado Como que Nada me sirve Esto y lo otro Entonces pues Como que no tengo Y estaba utilizando Este Jeffree Star Les digo Que es bueno Porque no Me mancha Es resistente El agua Y es fácil De quitártelo Pero no siento Que me ayude A mantener Mucho El rizo Entonces Por eso Vamos a ver Que otras Marcas Puedo encontrar O si me mandan Lo voy a estar probando Y por supuesto Se los dejo Saber Vamos de salida Chicos Vamos a hacer Todas estas diligencias Que Espirito Necesita hacer Mejor dicho Todavía escucho Al del ice cream Wow Quién sabe Seguramente está Del otro lado Quién sabe Pero si vamos a ir A hacer estas diligencias Que Peter necesita Yo lo voy a Acompañar A mi Comprometido A mi fiancé Porque él ya no es mi novio Él es mi fiancé En inglés Mi prometido Así que vamos a hacer ¿Tienes todo? Sí, pero la cosa baja Fue todo por el lugar Así que bueno Vamos para allá Y nos vamos al carro rojo Ya saben que aquí No se puede ni hablar Voy a Aldi chicos Peter va a ir a Harbor Freight Vengo acá A comprar plátano Y después a la dólar Que según yo iba a ir Y al final no fui Pero aprovechando Que pues estamos acá En esta zona Voy a aprovechar ahí Y aquí voy a comprar Plátano A ver Es que están muy verdes Y a mi me gustan Las orgánicas Bueno Voy a llevarme Uno Uno solo yo creo Para mañana y ya Ay no Está golpeado No chicos Me voy Me voy Porque la cola estaba De infarto Y los plátanos Todos amarillos Así que Voy a la dólar A comprar la basurita Que les comentaba Bueno Vamos a buscar La basurita Que debe estar Donde están Todas estas cosas De regalos Aquí está Pero casi no hay colores Ah no Acá hay más Yay Yo quiero Como Yo quiero Blanco Blanco O si no Este color Ay O si no Transparente Este No Este no Creo que Blanco Y si no hay Este Déjenme ver Pero prefiero Blanco Uy yo creo Que no hay Blanco Puro Transparente De estos Chicos Voy a comprar esto Creo que tengo Una Sí Tienes Una He visto Te usar Antes No Pero no sé Le estoy preguntando A Peter A ver si Aquí me dejan Devolverlo Porque yo creo Que tengo Una Pero me lo quiero Llevar Por si no Tengo Para hacerlo De las imitaciones Por cierto Me puso Otra vez Mi apobásico Para ver Cómo está Mi heart rate Llevo mucho Tiempo Sin ponérmelo Y estoy tomando Café Y está Bien Está Chévere Pero sí Me voy a llevar Uno De estos Para Por si acaso Estamos viendo Porque este es lo favorito De Peter Esta es la cosa Favorita de Peter Hacer Caminar En todo esto ¿Verdad baby? Entonces estamos viendo Chicos miren Aquí tienen De diferentes tamaños Y estoy viendo Porque Los sticks Estos los normales Son finitos Y los que vienen En lo de El wax Es más grueso Tengo que ver Si le cabe Porque si no Voy a necesitar Este que está acá Porque si es más grueso Pero muy grueso Voy a llevarme Este a ver Y a ver Que pasa Ya que puedo tomar Café chicos Quiero probar Esa tiendita Tienen puro café Bueno No solamente café Tienen puras bebidas Quiero probarlo Es nuevo Llegamos a Lowe's Porque él va a devolver Algunas cosas Ya ven que Tuvo que arreglar Lo del agua Entonces él compra Cosas extra Por si acaso Se necesita Y dice que Todo se fue Por todos lados Entonces estamos revisando A ver No hay nada Aquí baby Aquí no hay nada Sí 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 All right Vamos Chicos Miren Es Kelly Sí, pero tenemos que Tenemos que comprar Una que está Straight Este baby Este es el que yo digo Miren el color Oh my God Para el café Me encanta Y el color Para el café caliente Cuando nos vayamos Y está Estos Pero estos No tienen acita Eso es lo único malo Wow Los precios Bueno ya saben Es caro Pero ese está Buenísimo Baby Buenísimo Para el café Vamos a darnos Un gustico chicos Vamos a comer Jeremiah's Italian Ice cream Llevo años Sin comer Ahí Años Y Peter También Wow No hay Nadie Porque esto Se la pasa Full 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 Wow Pero vamos a comer Ahí Ya ordenamos Chicos Y yo Gracias Yo estoy ordenando Este con ice cream Y Peter puro Bueno Gelato Y Peter ordenó Puro ice ¿Cuál? No no Gelato Y ice cream Oh ok ok Yo pedí el chiquitico Miren que cute Yo pedí mango Piña colada Aquí está cute Nuestra última parada Ice Chicos Ya las gallinitas Nuevas Nos están dando Huebitos Las negras Miren esa hermosura Miren eso Es super chiquitico Peter les va a mostrar Miren el tamaño Ah en la cámara Se ve igual Pero No se ve En la cámara Se ve Kind of like Pero miren Por fin Estas son de las negras Pero no sabemos cuál Miren que chiquitico Baby Esto es tan cute Super cute Sí Van a ser más grande Pero simplemente no Sí Y sabemos que están apenas Ay Y sabemos que son ellas Porque son super chiquiticas Y blancas Y eventualmente Se ponen Oscuras De este color Wow Tenemos huevos Hasta para regalar Oh my god Bueno chicos Estuve organizando Limpiando Acá La cocina No estuve cocinando Porque Peter Tenía comida Y yo me tomé Una sopita De cream Shout out Yo me voy a meter ya A bañar Y bueno pues nada Me voy a despedir de ustedes Espero Y aspiro Que mañana Me digan Para que vaya a buscar Las invitaciones Porque ya estuve pidiendo El resto de las cosas Que me hace falta Para hacerlo De las invitaciones Que por supuesto Me llega mañana Con Amazon Un poquito tarde Así que Quién sabe Si mañana Lo hacemos Empezamos a hacer Las invitaciones Quién sabe También quiero pasar Por acá A decirles Que discúlpenme A esas personitas Que les aburre Que siempre esté hablando De un solo tema Lamentablemente Esta es mi vida Y por supuesto Yo comparto con ustedes Las cosas que Me está pasando Que de esto Se trata los vlogs De grabarte a diario De compartir con ustedes Porque para mí Ustedes son mis amigos Mis amigas Solo por eso Para esas personas Que no les gusta Pero me van a estar Escuchando hablar De eso por cinco meses Hasta que llegue Lo del matrimonio Así que para esas personitas Que les aburre Porque sé que hay muchas Personas que me dicen Ay que estuviste con la cantaleta Que de que tenía tiro Y de que tu tiro es No sé qué Chicos Pues les digo Es lo que pasa en mi vida Y pues de eso Se trata los vlogs Pero bueno Ahora sí Me despido de ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Sus lindos comentarios Siempre la verdad Se los agradecemos Muchísimo 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 Les mando un beso Y nos vemos En el vlog Cada mañana Bye 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 ¡Gracias por ver!